Vamos a contestar este último ejercicio de la sesión 6.6 y queremos contestarlo la seno de arco coseno de 3x tenemos que recordar que arco coseno de 3x realmente lo que es es un ángulo eso lo explicamos en el vídeo por lo tanto nosotros vamos a construir el triángulo que representa ese ángulo de arco coseno de 3x quiere decir tenemos el triángulo por aquí y este ángulo z no es otra cosa que ese es arco coseno de 3x pero que es arco coseno coseno es adyacente sobre hipotenusa la hipotenusa en este caso es 1 quiere decir que este triángulo va a ser 3x y la hipotenusa es 1 ahora tenemos que encontrar el lado que nos falta que es b usamos pitágora y va a ser 1b al cuadrado va a ser 1 al cuadrado menos paréntesis 3x al cuadrado y entonces esto va a ser b es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 3x todo al cuadrado por lo tanto este lado que nos falta va a ser la raíz de 1 menos paréntesis 3x todo al cuadrado y ahora podemos creer que ellos quieren calcular seno de ese ángulo porque eso es lo que realmente dice aquí seno de arco coseno de 3x lo que quiere decir seno de ese ángulo pero seno de paréntesis arco coseno de 3x no es otra cosa va a ser el triángulo que es seno del ángulo seno de zeta y seno se define como opuesto opuesto que 1 menos 3x al cuadrado o 9x al cuadrado como usted quiera porque aquí estamos en paréntesis 3x al cuadrado sobre la hipotenusa que es 1 y esta sería nuestra contestación ahora si vamos a contestar la b no hay que hacer nada porque la b es para el mismo triángulo que la b nos esta diciendo encuéntate cotangente de ese ángulo cual es el ángulo arco coseno de 3x de 3x de 3x de 3x ah pues es están buscando cotangente de zeta ah pero cotangente sería como yo les enseñe cotangente es opuesto sobre adyacente pues esta sería adyacente 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 sobre opuesto y esta sería nuestra respuesta bueno hasta aquí hemos cubierto toda la sesión 6 debemos de hacer un par de ejercicios de de práctica del libro y con eso estaremos preparados a y a a a a ¡Gracias!